12 capturas por diferentes delitos como hurto y tráfico de estupefacientes dejaron los diferentes operativos policiales durante el pasado fin de semana en Risaralda. Un menor fue aprehendido en el municipio de Mistrató, quien fue sorprendido con arma de fuego. Tras una discusión familiar, una persona resultó lesionada con arma blanca. El agresor se trataría de un residente extranjero. Condenan a sargento del ejército por abuso sexual de tres menores en Bello, Antioquia. Por otro lado, en Armenia no paran los casos de estafa por robo de cuentas de Instagram. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. Ocho integrantes de una peligrosa banda delincuencial dedicada al hurto en diferentes modalidades en Pereira y en ciudades capitales fueron capturados en el área metropolitana de Pereira. Cabe resaltar que los detenidos son de nacionalidad extranjera. El 85% de los detenidos durante el año 2021, los cuales fueron más de 2.135 personas, se encuentra en libertad. Sigifredo Salazar Osorio, aspirante a la Cámara de Representantes, manifiesta sus intenciones para llegar al Congreso. El aspirante estuvo visitando los corregimientos de Arabia y Altagracia.